Hola de nuevo chicas, ya estoy de vuelta con otro vídeo, en este caso como habréis visto en el título es otro vídeo de productos acabados, productos terminados y bueno, no tengo demasiadas cositas pero no me gusta ir acumulando cosas que sé que puedo tirar a la basura y tenerlas aquí en medio de la habitación así que he decidido hacer ya el vídeo y vamos a comenzar con este gel de baño hidratante de Natural Honey este es el de aceite de almendras dulces, proteínas de seda, que hidratan, protegen y restablecen el equilibrio natural de la piel este venía en formato de 1 litro, no sé si normalmente son de 750 me parece este también lo tenéis, este formato en el aceite de arcán, en el gel de arcán, perdón pero bueno, yo solo he probado este y la verdad que me gusta bastante, hace mucha espumita y huele súper bien y deja la piel, no una cosa así como si tuvieses aplicado obviamente una crema hidratante pero va bastante bien y además creo que es súper económico, creo que lo compré por 1,75 o algo así por el estilo así que este de momento muy bien, aunque ahora estoy utilizando otros de farmacia pero por lo demás me gusta mucho yo tengo la piel no atópica pero sí que es verdad que hay épocas en que me pica muchísimo la piel y este me ha funcionado bien y no me ha dado ningún tipo de problema más productos que tengo aquí, en este caso ya es todo con el tema de desmaquillantes igual que hice en el otro vídeo, bueno ahora mismo estoy trabajando y me maquillo todos los días así que utilizo tanto toallitas como agua micelar, desmaquillante para los ojos y disco desmaquillantes por un tubo, los gasto súper rápido, pero bueno os quería enseñar los que he utilizado no sé si este lo he enseñado en algún vídeo anterior, si es así pues disculpad son los discos desmaquillantes redondos de Mercadona, este viene con 150 y bien, funcionan bien, lo único que como os digo van, no van cosidos y luego como que se va no que se deshacen pero no sé, me siguen quedando hilillos del algodón y no me gusta demasiado lo único que bueno son bastante económicos y contienen 150 algodones que va súper bien pero pudiendo escoger otros como los que os dije en el vídeo anterior, los de Lidl que me iban súper bien en principio no tengo Lidl cerca de donde yo vivo así que suelo ir más a Mercadona pero bueno, no están mal, no están mal otros discos desmaquillantes que he probado, estos los compré cuando estaba en Estados Unidos y los compré en Target, son estos de aquí, creo que la marca suya es la de Up and Up estos no me gustan nada, vale, compré un paquete porque me salía más económico llevarme dos un paquete que contenía dos paquetitos de cada uno con 100 y no me gusta porque me aplico el desmaquillante de ojos por ejemplo y luego cuando lo voy a, termino de limpiar me lo voy a quitar los dedos o sea, voy a retirar el algodón de los dedos se me quedan todos los hilos del algodón pegados a los dedos y me da muchísima, muchísima rabia los estoy terminando obviamente porque no los voy a tirar a la basura pero no me gustan, a mi no me gustan nada otra cosa que he utilizado han sido las toallitas desmaquillantes hidratantes de Diadermin venían 40 toallitas y en este caso yo cogí el de para piel seca y sensible más que nada por el tema de los ojos y demás que sabéis que muchas veces me escuece y yo no me han gustado demasiado me daba la impresión de que se quedaban muy secas de que no tenían suficiente producto impregnado en la toallita así que es verdad que muchas veces un truco es ir dándole la vuelta vale no tenerla siempre del mismo, de la misma forma ir dándole por ejemplo luego ponerlas boca arriba, boca abajo para que el producto que lleva vaya empapando al resto de toallitas y no se quede solo en la parte de abajo pero aún así se me quedaban como muy secas me faltaba producto desmaquillante así que con esta desde luego en principio no voy a repetir y ya por último es el desmaquillante de ojos oil free, libre de aceites de neutrógena dice que efectivo, que incluso el maquillaje waterproof, el envase es este este también lo compré en Estados Unidos pero me quedaba y obviamente me lo traje pone que no deja residuo así como aceitoso pero sí que es verdad que era bifásico y yo sigo pensando que los bifásicos obviamente son un poco más aceitosos sí que es verdad que se absorbía enseguida, no se te quedaba ahí durante mucho tiempo pero aún así lo retiraba todo súper bien pero no es de los que más me guste por eso porque me dejaba la sensación así un poco grasita aunque no fuese durante mucho tiempo pero como no me gusta esa sensación pues entonces por eso quizá no lo vuelva a comprar pero que si no tuviese duración desde luego que funciona súper bien es simplemente el pero ese de que a mí no me gusta esa sensación que me dejaba pero por lo demás es un producto que funciona muy muy bien y hasta aquí los productos terminados por el momento como siempre iré actualizando con temas pues no sé para cosas que tenga para el cabello, cremas hidratantes, algo de maquillaje que sí que es verdad que me cuesta mucho más gastar algo de maquillaje que cosas así más de diario pero bueno intentaré también subir alguna cosita espero que os haya gustado y ya como siempre dudas, sugerencias abajo en los comentarios y nada, que nos vemos en el próximo vídeo un besito muy fuerte ¡Muah!